Oficio de comisión que expide el cabildo de Colima a su alcalde segundo, don José Cristóbal Valdovinos, para que pase al pueblo de Isloacán e instale el primer ayuntamiento constitucional. Concebido este ilustre ayuntamiento constitucional, de que para el bueno orden y mejor administración de los pueblos que por las circunstancias particulares y su población le convenga tener al ayuntamiento que los gobierne ha tenido a bien acordar en cabildo ordinario de ayer se elija en el pueblo de Isloacán el expresado ayuntamiento con arreglo al número de sus habitantes, a cuyo efecto ha comisionado a la vez para que pase a dicho pueblo a precedir las juntas que con tal objeto han de celebrar el próximo domingo 22 del corriente en que debe quedar ya en posesión el referido ayuntamiento y los comisarios de su pueblo subalternos de Tamala y Caután. Lo que es orden del mismo ilustre cuerpo, comunico a vos para que su inteligencia y sus fines consiguientes, Dios y libertad, Colima, enero 12 de 1826, Martín Anguiano, Sebastián Sánchez, secretario, señor alcalde segundo, constitucional, don José Cristóbal Valdovinos. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, solicito al regidor ingeniero Mario Alberto Hernández Salas proceda a dar lectura de la primera acta de cabildo del honorable ayuntamiento de Islaoacán. Primera acta de cabildo del honorable ayuntamiento de Islaoacán, misma que por importancia se inserta a continuación, acta constitutiva, primer ayuntamiento constitucional de Islaoacán, en el pueblo de Islaoacán de los Reyes, a 22 de enero de 1826, yo, el ciudadano José Cristóbal Valdovinos, alcalde segundo constitucional de la capital del territorio de Colima, en vista del anterior oficio que queda agregado por principio de esta diligencia y que en fecha 12 de la actual, se me dirigió por el presidente de aquel ayuntamiento para que pase a este pueblo a verificar el establecimiento que corresponde según el número de sus vecinos. Mandé citar a estos para el día de hoy según el orden acostumbrado y hallándose reunidos en las casas jurales instruidos del objeto para que han sido citados, en cuyo fin mandé se les leyese el oficio de mi comisión. Procedieron al nombramiento de secretario y escrutadores, el cual recayó a la pluralidad absoluta de votos en las personas de los ciudadanos, Nicolás Banda, presbítero don José Miguel Díaz y José María Palomino. Enseguida mandé se les leyese el artículo 42, capítulo tercero de la Constitución Española. Para que dijeran los concurrentes si tenían alguna queja que exponer relativa al cohecho o soborno para que la elección caiga en determinada persona. Y estando todos por la negativa, se dio principio al nombramiento de los nueve electores que corresponde en el número de vecinos de este pueblo, según la estadística. Concluido este acto, se reconocieron las listas con arreglo al artículo 52 del mismo capítulo tercero de la Constitución. Quedaron nombrados por la mayoría para electores los ciudadanos. Pedro Mariscal, con 30 votos. José Estrada, con 29. Bartolo Vega, con 29. Pablo Castañeda, con 27. Santiago Velázquez, con 25. Pedro Gaspar, con 22. Rafael Novela, con 21. Y Francisco Gabriel, con 20. Cuyas listas se leyeron en alta voz por el secretario. Acto continuo, enterados los electores de su nombramiento. Eligieron entre ellos mismos para secretario al ciudadano Pablo Castañeda y para escrutadores a los de su clase. Pedro Mariscal y Rafael Novela. Y enseguida procedieron al nombramiento de un alcalde y seis regidores y un síndico procurador, según lo dispuesto en el artículo cuarto del decreto de las Cortes españolas. De 23 de mayo de 1812. Y por la mayor pluralidad de votos salieron electos. Alcalde Santiago Velázquez. Primer regidor Bartolo Vega. Segundo regidor Esteban Vela. Tercer regidor Sebastián de la Cruz. Cuarto regidor Francisco Gabriel. Quinto regidor Manuel Salvador. Sexto regidor Andrés Lorenzo. Síndico procurador Miguel Román. A quienes en el mismo acto hice comparecer a fin de que prestaran el juramento de estilo bajo la fórmula siguiente. Juráis por Dios y los santos evangelios desempeñar fiel y legalmente el empleo que le corresponde a cada uno. Que el pueblo os ha confiado. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os lo premie y si no, os lo demande. Y habiéndose dado posesión de sus empleos, pasé a la iglesia parroquial de este referido pueblo, en unión de los nombrados, de los electores y del señor cura párroco, a donde se cantó un solemne te deum, en acción de gracias, y en lo que concluyó el acto sentándose todos por diligencia para la debida constancia. Que firmé con el secretario, no haciéndolo los escrutadores por no saber escribir. Doy fe, José Cristóbal Baldovinos, alcalde segundo de la Villa de Colima, José Pablo Castañeda, secretario. Es copia de su original, sacada hoy, 22 de enero de 1826. Rúbrica, archivo histórico del municipio de Colima, caja de guión 43, guión de expediente 2, año 1826. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el número 7, llevará a cabo el presidente municipal una remembranza de tan importante acontecimiento para todo el pueblo de Isla Huacán. El 22 de enero de 1826, se instala el primer ayuntamiento de Isla Huacán, cuando México se encuentra en la época independiente y Colima es territorio de la federación. El ayuntamiento de Colima da la orden al alcalde segundo constitucional, don José Cristóbal Baldovinos, para que se trasladara a Isla Huacán e inicie el proceso correspondiente que vendrá culminar con la elección del ayuntamiento. De esta elección resultó electo el presidente municipal, el C. Santiago Velázquez, quien muere al poco tiempo de haber tomado posesión de su cargo y en su lugar lo ocupa Bartolo Vega. Dando así inicio a los órganos de gobierno propios de este municipio, tal evento de relevancia histórica, cívica, cultural, se ha venido recordando y haciendo presente en nuestra agenda cívica de manera constitucional con una ceremonia solemne. Hoy, a 193 años de tan importante acontecimiento, los habitantes de Isla Huacán nos sentimos orgullosos de vivir en este bello municipio que se caracteriza por su tradición, generosidad y nobleza. Gracias. Continuando con el siguiente punto del orden del día, el número 8, clausura de la sesión. Se ponen de pie, por favor. Siendo las 6.47 de este día, 22 de enero, clausuro formalmente los trabajos de esta sesión solemne. Gracias, pueden sentarse.